Muy buenos viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo va la vida? Bueno, a los que me seguís de YouTube sé que os tengo un poquito abandonados pero a los que me estáis siguiendo por redes sociales estos últimos días, por Instagram, Facebook y tal habréis dado cuenta que estoy cociendo, preparando algo nuevo me estoy repentando, ya sabéis que este año con todo el tema de mi proyecto de expediciones en grupo y con toda la situación que estamos viviendo tan loca, ¿no? Pues claro, yo pensaba que para estas fechas ya estaría todo más o menos normalizado pero ya sabemos que esto va para largo entonces todo el tema de los viajes de momento sigue todo aparcado todo el tema de expediciones en grupo pero sí que es verdad que en estas últimas semanas y meses ya surgió una idea para darle como un giro de tuerca a las expediciones, ¿no? un poco partiendo de la idea de si no se puede viajar hacia afuera que es lo que no nos dejan ahora ¿por qué no empezar a viajar hacia adentro? manteniendo siempre la misma esencia y este nuevo proyecto que quiero presentar, que va a ser para nada el nombre lo voy a desvelar ahora mismo, ¿vale? pero que sepáis que las fechas van a ser, luego os daré más detalles en el vídeo las fechas van a ser del 9 al 12 de octubre ¿qué va a ser? ahora os contaré más el nombre, expedición al interior no puede ser de otra manera y este proyecto además, que cuento con la ayuda de un muy buen amigo mío que ahora os lo presentaré os contaré un poquito de historia, de dónde nos conocimos cómo surgió la idea de hacer esta primera edición de la expedición al interior juntos, ¿no? y dónde la vamos a hacer y todo esto ahora os cuento con él, os presento si no, mira, lo presento ya, se lo tengo aquí mirando Pepe, vente para acá Pepe ¿cómo estáis, Pepe? muy buenas tardes, familia, ¿qué tal? ¿cómo estáis, Pepe? muy bien ¿estás nervioso con la cámara? no, pues la verdad que no, no estoy nervioso con la cámara ¿cómo tienes que mirar? aquí, Pepe, que si no, allí nos liamos allí pues miramos allí, no pasa nada estoy tranquilo bueno, Pepe nos conocimos, Pepe y yo, hace un año más o menos, en noviembre del año pasado en la expedición a Tailandia la segunda edición de la expedición a Tailandia allí nos conocimos entablamos una grandísima amistad que, pues hasta ahora, de momento no lo hemos peleado y bueno, fue... ¿cómo suscrito esta idea, Pepe? fue... pues fue estando con él en un encuentro que hicimos los compañeros de esa expedición y, pues ellos mismos fueron los que nos dijeron bueno, vosotros, ¿por qué no hacéis una sinergia de lo que hacéis cada uno y montáis un retiro? que al final no es retiro, al final es una expedición y aquí, así surgió la idea nos pusimos en contacto hemos estado en Granada ahora estamos en la línea preparándolo todo y con mucha gana y con mucha ilusión y tú has dicho que vas a aportar ahí algo potente pues hemos dicho de juntar nuestras energías nuestros poderes y capacidades para ponerlo y explotarlo todo ahí, ¿no? ¿pero qué es lo que haces tú, Pepe? cuéntame pues nada, yo ahora mismo, para que lo sepáis soy instructor de Mindfulness y termino ya ahora, este mes que viene termino la formación en terapia gestal por lo cual vamos a poder meter algún trabajito interesante en el que podamos conectar y cositas que no vamos a desvelar todavía pero un poquito eso sobre todo con el Mindfulness con el aquí y el ahora el tener la cabeza un poco liviana de pensamientos que nos vienen de futuro, de pasado y en definitiva, pues encontrar serenidad, paz, calma ser feliz vivir en calma y en paz me dice, Pepe este vídeo va a durar un minuto minuto y medio, ¿no? me digo, no, yo soy de enrollarme pero es que también el cabrón este también le da al pico, ¿eh? claro que sí pues bueno, que es un poco la idea de juntar la esencia de las expediciones de ese viaje emocional ese viaje de autoconocimiento de crecimiento personal con la parte de aventura que ahora, pues bueno está un poquito más limitada esa parte y por otro lado la parte de Pepe, ¿no? de que ha trabajado teniendo la formación de terapia gestal tema de Mindfulness, ¿no? tema también de autoconocimiento ponerlo todo en una combinación y hacer esa expedición al interior en la que contamos con todos vosotros ¿cómo va a surgir todo esto? ¿dónde vamos a hacer y toda esta historia? ah, bueno una pequeña pista va a ser en Málaga y hasta ahí puedo leer exacto así que queríamos hacerlo cerca también por aquí por el sur porque Pepe es de aquí de Cade de la línea que es donde estábamos ahora mismo aquí en su casa y yo soy de Granada ya lo sabéis entonces queríamos hacer algo por aquí por el sur, ¿vale? una experiencia que durara unos cuatro días tres noches y... no, sí tres noches y cuatro días sería del 9 al 12 de octubre una especie de retiro reencuentro el nombre que queráis ponerle yo me gusta el nombre nos gustó a los dos de expedición al interior para mantener la esencia de las expediciones hacia adentro porque no va a ser tampoco un retiro de silencio de meditación 24 horas ni nada va a haber mucho trabajo de todo va a haber mucha dinámica de todo tipo un montón de juegos de actividades tema de trabajo emocional también vamos a ir a buscar al niño interior que tenemos dentro al país de nunca jamás ¿no? para rescatarlo jugar con él y conectar con él ¿no? con la esencia vamos a jugar mucho también como digo vamos a hacer muchas dinámicas para trabajar sobre nosotros mismos para conocernos mejor para entender en qué momento estamos en nuestra vida ¿no? hacer un poquito hacia donde nos dirigimos y darle un poco más de sentido ponerle más conciencia hacer ese clip de conciencia sobre todo que es lo que lo que buscamos en todos vosotros para que os paréis desconectéis unos días de todo el ruido mental que hay en el día a día más ahora con toda la situación que hay así es con el COVID con la televisión que es que te vuelves un poco loco ¿no? entonces desconectar por los helados pero para conectar con el interior de ahí el nombre expedición al interior si es que está todo pensado Pepe si lo tenemos ya todo preparado nada más que falta que deis el click apuntaros y a disfrutar de una experiencia que os va a resultar no maravillosa la palabra es es indescriptible como ha dicho Pepe no os podemos decir dónde se va a realizar la expedición sí que va a ser en un sitio ¿vale? va a ser un sitio enorme paradisiaco maravilloso en un rinconcito ahí en la provincia de Málaga no os podemos decir exactamente dónde pero ahí es donde lo vamos a realizar como hemos dicho va a ser tres noches cuatro días ¿vale? en la página web vais a tener el enlace en la descripción del vídeo ya sabéis olivertrip.com barra expediciones eso va a aparecer ahí en primera portada expedición al interior ¿vale? si no os voy a dejar directamente el enlace en la descripción en YouTube en Instagram lo vais a tener en mi biografía lo vais a tener por ahí en todos lados para que podáis verlo y apuntaros porque quedan dos semanas menos de dos semanas dos semanas es que lo vamos a lanzar con dos semanas es que somos vamos a contrarreloj son 20 plazas que muchos diréis con el tema del COVID todo esto cómo se va a gestionar pero no os preocupéis que va a estar todo controlado es un espacio donde caben hasta 150 personas el sitio es enorme por lo que todo lo que se realice de actividad dinámica todo eso estará bien preparado y adaptado a la situación actual que tenemos con el COVID respetando normativas seguridad y todas estas cosas todo esto os iremos informando si os apuntáis a esta expedición al interior ya os iremos dando información por privado ¿vale? en la página web tenéis más detalles ¿vale? tampoco muchos más porque ya sabéis que el factor sorpresa a mí me flipa y eso siempre tiene que estar en las expediciones en todos lados como atario doy fe sinceramente pero en la web tenéis más información porque las plazas van a ser 20 plazas no sé no tenéis ni idea de cuánto tiempo van a durar las plazas porque lo mismo se agotan en un día en dos días no tengo ni idea de lo que puede pasar porque esto es una idea que ha surgido así de repente improvisada y estamos ahí sacándola adelante ¿vale? el precio ¿vale? lo tenéis también en la página web pero os lo decimos ya por aquí para que no os tengáis que complicar mucho la vida son 290 euros los cuatro días tres noches ¿vale? tres noches a régimen de pensión completa desayuno almuerzo y cena tres desayunos tres comidas y tres cenas ¿vale? con acceso a todas las dinámicas a todo lo que se haga así que es una oferta de lanzamiento que estamos haciendo porque es un precio muy económico para un encuentro como el que vamos a hacer de tres días tres noches y como dice Oliver es simplemente ir cliqueando vaya a ser que las plazas en un día o dos vuelen y luego pero bueno quién sabe si a lo mejor en noviembre diciembre bueno pero eso ya es el futuro Pepe y esto es Mindfulness aquí y ahora contamos contigo ya lo sabéis cualquier duda que tengáis me la dejáis por mensaje Instagram en Youtube mandáis un correo electrónico a través de la web lo que sea creo que no os dejamos nada en el tintero creo que más o menos está toda la información explicada todos cualquier duda la dejáis ya sabéis la provincia de Málaga del 9 al 12 de octubre entrada 9 viernes salida del 12 lunes vale pensión completa alojamiento completo 20 plazas vale y todo lo que va a ocurrir allí toda la magia que saldrá allí todo lo que sacaremos de dentro va a ser un viaje emocional potente hacia adentro donde va a haber todo tipo de emociones de contraste lo vamos a vivir allí y cuento contigo vale pues nada deseando conoceros a los que vengáis no os vais a arrepentir porque va a ser un viaje maravilloso y como él ha dicho al principio al vídeo al país de nunca jamás no de más pista no de más pista ahí se queda si hay seguro si seguro que nada si os ha gustado este vídeo dale a me gusta suscribiros para apoyarlo pepe tú también suscríbete al canal como lo que os suscribí o suscribiros yo ya estoy suscrito desde hace un año jojones que nada que nada que nos vemos en Málaga o si no nos podemos a la siguiente o nos podemos por aquí que tengo ganas yo de cámaras y de estas cosas Venga chicos, cuidado